Bueno, previo a este Rally Mundial, creo que uno de los lugares elegidos, por lo menos en toda esta zona de Punilla, son las carpas VIP, aquí en el Perilago de Capilla del Monte. Bueno Angie, de la organización, por lo menos de esta parte de la carpa, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo se prepara todo ahora, solamente desde el paso de los autos? Bueno, nosotros estamos encargados de las carpas VIP, son las carpas oficiales del Rally Mundial. Nosotros hace 15 años que venimos haciendo estas carpas y volvemos este año a este predio, que la verdad que nos encanta, hacía el 2009 que no veníamos. Y bueno, este año con una apuesta más grande, con más carpas y más categorías de diferentes servicios VIP. Bien, justamente Angie, ¿cuáles son esos servicios? ¿Cómo puede hacer la gente para adquirir todavía su ingreso? Contame todos los detalles. Bien, para adquirir los servicios es vía telefónica o mail o en la página web. En la página web es www.fanaticrally.com, por mail es reservas arroba fanaticrally.com y por teléfono al 0351-153-722-382. Ahí se contactan directamente, reservan la entrada y se puede hacer por tarjeta de crédito, por depósito o en efectivo. Hay tres propuestas diferentes. Exactamente, nosotros tenemos tres categorías que ofrecemos, que es categoría fanatic, categoría gold y categoría platinum. La categoría fanatic son, digamos, con todas las carpas tienen el servicio all inclusive de bebidas y comidas. Una vez que ingresan al predio no los afecta nunca el corte de ruta en caso que se llegue a hacer por la policía. Tienen el estacionamiento incluido y una vez que ingresan al predio ya pueden gozar, digamos, de todos los servicios que contamos acá. Va a haber en cada carpa, está el desayuno. Después tenemos las otras carpas que no se llegan a ver ahora porque estamos terminando de armar. Va a estar la gente de Chamás con alfajores y café. Ya se va a hacer expendio de Coca-Cola, de Quilmes, de Branca. Y a medida tenemos un timing establecido, a las 8 y 28 van a pasar la primera pasada de autos. Y una vez que termine eso, empezamos con todo lo que es cazuela de pollo. Después a las 10 y media va a haber un desfile de modelos en la pasarela presentado por Orfeo FM. Después empieza a servir el asado. Para todas las categorías de servicios hay asado también. Y luego también a la 1 y media, antes de la segunda pasada, va a haber un show humorístico de Chichiloviale. ¡Qué bueno! Y todas las categorías... Espectáculos. Sí, sí, sí. Para poder, digamos, ayudar a la diversión de todas las personas acá y que no solamente esperen por los autos. Eso también es una de las ventajas que tiene Fanatic Rally. Justamente de que también tenés otros complementos de diversión, además de los autos. Claro. Se dice que el tiempo va a acompañar mucho, Angie, y se dice que aquí va a haber miles de personas. Sí, esperemos que sí, que el tiempo nos acompañe. Supuestamente venimos bien con el pronóstico, espero que San Pedro esté de nuestro lado. Así que sí, nosotros tenemos buena capacidad limitada, por eso también el tema de las reservas, que se apuren, que no vengan acá a la puerta, porque, digamos, como son con mesas y sillas y todos tienen que sentarse, la capacidad es limitada. Entonces, digamos, le pedimos que nos ayuden en caso que quieran comprar, que lo hagan por estas vías que acabamos de decir. Bueno, de hecho que tenemos una vista privilegiada con las tribunas puestas, ocasionalmente en esa curva que se ve realmente fantástica. Sí, sí, tenemos, hay un salto, una curva y, por suerte, desde todas las tribunas que están instaladas se puede ver toda la carrera. Angie, a nivel informativo, ¿se puede decir el monto de las tres propuestas? Sí, son 2.000 Fanatic, 3.000 Gold y 4.000 Platinum. Eso te cubre absolutamente, digamos, una vez que ingresás, lo bueno que tiene Fanatic Rally es que te olvidás por completo de cargar con conservadoras, con bebida, de pasar la noche de largo, eso es la ventaja más grande que tiene, venís, estacionás el auto o también nosotros estamos ofreciendo el servicio de transfer en caso de ser conscientes con el auto. Pueden venir en transfer también, nosotros lo tenemos establecido y estamos ofreciendo eso y, bueno, todo lo que está incluido dentro de las carpas es, no tienen que pagar un solo peso más. Es un predio de grandes carpas con muchos metros cuadrados. Sí, 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 cada carpa, cada persona tiene una carpa asignada y también tenemos carpas exclusivas y corporativas de las otras empresas que están esponsorizando el rally. Seguramente va a haber fanáticos, autoridades, artistas por ahí famosos, personalidades varias, ¿no? Sí, hay de todo. Por suerte nos acompañan y es bastante diverso el público que nos acompaña. Tenemos por parte del gobierno, por parte de acá de Capilla del Monte, también vienen famosos, aficionados del rally. Gracias, Andy. No, por favor, gracias a ustedes.